¡Ey, charquitos! ¿Qué tal estáis? Vamos a hacer otro logro pionero que se encuentra en el Valle Arundón Podéis venir tanto por el punto de ruta este de aquí arriba, como por la entrada del mapa hasta aquí Vamos a poner... nos ponemos en marcha Yo es que prefiero este punto, normalmente siempre... He venido por este lado Esto tendría que hacerlo con charquita, no con este personaje Cuidado, que no os caiga... ¡Los pedronos en la cabeza! ¡No! ¿Qué? ¿Que me está imitando? ¡Venga, imítame! ¡Yeah! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! No, otra cosa, ¿no? ¡Ay, mira! Bueno, aquí tenéis otro logro, que es el del diario este Pero este ya lo haremos... ¡Ay, no! ¡Pierro! A ver si me cogen ¡Ay! La resaca padre que tiene esta chica por aquí ¡Vamos a saltar! ¡Venga! ¡Ay, tenía que abrir ahora! ¡Venga! Rompemos la puertecita esta ¡Ábrete, hostia! ¡No! 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 A ver, Pepe Acaba con él Vale Bueno, es que vamos a los legamos Y ya estamos llegando Joder Cansinismo de gente Ahora Que no me dejaban Vale Pues esto ya es el final Era por aquí Ah, no, coño Era aquí, era aquí Pero antiguamente estaba ahí arriba Por eso me ha sorprendido bastante Antiguamente Era aquí, la verdad ¿Sabes? Gracias.